Carlos, recorrido por Montemay, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, Damián, gracias por llegarte y la posibilidad de que desde el interior del interior vayamos llegando a nuestros congéneres en todos lados. Bueno, Carlos, contanos, estamos en un momento electoral, ¿no?, en la provincia de Córdoba, donde, bueno, son varias las cosas que circulan en estos últimos momentos, ¿no? Sí, realmente mucha ansiedad, pero hay mucho recorrido, mucha amistad, mucha componenda, vienen muy bien Juntos por el Cambio. En este momento, bueno, estamos aquí en Montemay, haciendo un apoyo rotundo a todo el frente, que está muy unido, muy fuerte, y bueno, tenemos la esperanza de que Montemay quede a partir del 25 de junio para Juntos por el Cambio y para la gente, ¿no? Creo que Montemay se merece vientos de cambio. En este caso, bueno, Montemay el 25 va con el tema de la Intendencia, pero, bueno, vos también vas como candidato a legislador del Departamento. Seguro. En el Casillero 7, ahí, votando lista completa, va Luis Juez Gobernador, y en el caso mío, como candidato a legislador por el Departamento de Unión, con muchas expectativas y realmente con un ideario y una estrategia de trabajo totalmente diferente a lo que se manejó en los últimos 20 años en este Departamento. ¿Cuáles son esas propuestas que estás trayendo a todo el Departamento? Nosotros lo resumimos muy simplemente, es el trabajo en horizontal. Empieza por la conectividad, que ya no es sólo trabajar a Unión como un departamento angosto y largo, sino trabajarlo en conjunto con Marcos Juárez y San Martín. La conectividad hay que trabajarla en horizontal. No sólo hay que hablar en este caso de la conectividad por aire, que también no es buena, sino la conectividad terrestre. Porque si en este primer pilar, que es la conectividad que nunca se pudo solucionar de manera adecuada, no vamos a poder solucionar los otros, que el segundo pilar que estamos abordando para esta campaña no quiere decir que no haya muchos más otros temas, es la salud, el tercero es la educación, el cuarto es la seguridad y el quinto es la previsión social. Más allá que podemos hablar, como te dije, de familia, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de la productividad, porque estamos en un corazón tremendamente productivo. Pero si no tenemos un transporte que una a nuestros vecinos, no tenemos una nueva regionalización de la salud, porque hemos perdido a los médicos en el interior, cada vez hay menos, se concentran en las grandes capitales. Traer médicos a los pueblos y localidades más pequeñas, no tanto el caso de Montemaís, que está bien nutrida, pero a los lugares más pequeños, al perderse la regionalización, es decir, la capacidad que se vuelvan a formar los médicos en el interior una vez que egresan de la facultad, se perdió el médico en el interior y se concentró en las capitales. Eso les lleva a los intendentes a gastar mucho dinero para tener una guardia médica. Entonces, nuestra propuesta es la regionalización de la salud nuevamente, que se puede hacer, pero tiene que ser, no solo de la legislatura, codo a codo con los intendentes de todos los colores políticos y con un ministerio de salud como la gente. En el mismo sentido, la educación. La educación ya hay que predisponerla y llevarla a la lógica de cada región, ir formando recursos humanos de acuerdo a la matriz productiva, más allá que alguno quiere estudiar algo que nada que ver con lo que la región hace, pero llevarla de acuerdo a la matriz productiva para que haya inserción laboral. Es decir, hay que volver a un congreso pedagógico provincial urgente, donde el centro, por regiones y por productividad, y donde el centro en esa mesa esté en las cuatro patas. Estén los padres, estén los alumnos, representantes padres de alumnos, representantes de docente y representantes del gremio. Porque para que se modifique un servicio de salud o un servicio de educación, en este caso, se faltan leyes. Para que esas leyes salgan, los gremios tienen que entender que no son los dueños de la pelota. Entonces, conectividad en horizontal entre los tres departamentos. ¿Por qué? Porque se asiste a servicios de salud de Unión a Marcos Juárez, de Marcos Juárez a San Martín, de San Martín, ¿entendés? Belville, Marcos Juárez y Villa María están conectadas. Y a su vez, de sur a norte, en todos los departamentos, también debemos estar conectados. En algunos casos será con sistemas de minibus entre intendencias, con un buen subsidio, para eso tiene que haber un buen ministerio de transporte. En otros serán empresas troncales, pero el modelo hasta acá de transporte no va. Y la tercera cuestión es la seguridad. La seguridad tiene que partir de un plan de seguridad integral, desde el Ministerio de Seguridad, con gente muy capaz, pero digo capaz no, muy capaz. Los municipios vamos a seguir colaborando, y lo digo como intendente, desde la convivencia ciudadana, desde la iluminación, el recorrido, el mejorado de áreas poco accesibles. Es decir, todo lo que hace un municipio, sistema de cámaras, que eso tiene que ser en centrales de monitoreo conjunta con la provincia. Bueno, nos hemos quedado sin policías porque se extendió la carrera en tiempo, se jubilaron policías, no fue previsto esto, y de nada sirve ahora tener 20 días antes de la elección una serie de móviles que no hay quien lo maneje, ¿no? Entonces, la seguridad es un tema muy fuerte, muy potente, pero tiene que ser exquisitamente manejado. No va más que la policía hacienda porque es amiga del político turno. La policía está al servicio del ciudadano, y no es problema de la policía persona, es problema de quienes los predigitan. Entonces, estamos en un sistema que se ha vuelto un tanto perverso. Carlos, en este sentido, ¿es un desafío también personal para vos? Digo, porque bueno, hoy sos intendente de la ciudad de Belville, pero te lleva a recorrer el departamento de Unión, que es bastante extenso, es largo por lo menos, ¿no? Sí, sí, aparte lo estoy haciendo junto con el departamento Marco Juárez. Estuve en el cierre de Montevuey antenoche, es decir, es un desafío conjunto porque vamos a trabajar junto a Carlos Cariñano, que es el candidato a legislador por el departamento Marco Juárez, Alfredo Nigro, que es el candidato por el departamento San Martín, y por supuesto el gringo Matías Govdenovich, que va por la lista única por el departamento Marco Juárez. Entonces, la idea es que trabajemos entre legisladores, ya un solo legislador en un solo departamento angostito, ya está visto que no puede hacer para cambiar la historia. Pero todos sus intendentes, con 3, 4, 5 legisladores regionales enganchados de los codos, sí. Entonces, el desafío es por y para la gente, como lo dice la Intendencia de Belville. No es para mí personal. O sea, desde el punto de vista propio, uno tiene la satisfacción de llegar porque se esfuerza y es un logro en la vida. Pero el logro no es completo, sino está destinado a cambiar la vida a la gente, que eso sí hemos logrado en Belville y creo que en una gran cuantía, ¿no? Esa es una nueva mirada que están implementando, digo, porque veo que los distintos intendentes y candidatos van juntos a distintas partes y es como que hay un apoyo mutuo en cada lugar. Hay una gran diferencia. Una cosa es la mirada del trabajo regionalizado en horizontal. Por ejemplo, un vertedero regional que se está llevando a cabo en Belville, que ahora lo ha trabado el BID. La Nación lo ha trabado el crédito BID. Una cosa es trabajar en horizontal el transporte, que a nadie se le había ocurrido hasta ahora. Trabajar los vertederos regionales, trabajar los servicios de salud en horizontal. Y otra cosa es estar permanentemente en los discursos apoyándose en bastones personales o emocionales. Ah, porque yo con Julio voy a hacer tal cosa, con Pedro voy a hacer tal cosa. No quiero dar nombres reales. Hay gente que propone siempre en base a lo que va a hacer porque es amigo de otro político de más arriba. Fíjense que acá en Unión, en Belville, en Laborde, en Pose, siempre lo que se hizo fue genuino. Fue estrategia propia sin ningún apoyo o bastón personal ni emocional. Entonces, esta forma es totalmente distinta al relato o al cassette que se escucha. Porque yo con Juan voy a hacer ta, 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 ta. Nosotros, como no tuvimos gobernador propio en estos 25 años, nos arreglamos para hacer las cosas solos y bien que no fuera. Bueno, eso también presenta dificultades que tienen que sortear a lo largo del tiempo. De ninguna manera, porque en Belville demostramos que siendo de distinto color político, realizamos en conjunto con provincia y en algunos aspectos con nación, la obra pública más grande de la historia, al menos de los últimos 40 o 50 años. Así que yo eso lo desmitifico de raíz. Es una cuestión de gestionar. Por eso es bueno generarse desde abajo y no necesitar siempre estos apoyos que digo en otras personas. El aspecto político de lo que viene sucediendo en las localidades vecinas, con los triunfos que se reiteran por allí en gestiones de gobierno, ¿cree que también eso se traduce en posibles victorias en otras localidades? Por ejemplo, aquí en Montemais. Seguramente son alicientes. Acá en Montemais nos animamos todos a triunfar, pero por el trabajo conjunto y unido que venimos haciendo, realmente con Cienzudo. Pero más allá de eso, hay que confiar en el trabajo propio de cada localidad. Después sí, vamos sumando voluntades, nos vamos acompañando. Pero si no estaríamos, me estaría contradiciendo con el párrafo anterior donde dije que no hay que andar apoyándose en bastones personales o emocionales. Yo creo que cada localidad con su fuerza debe lograr lo propio en el lugar. Después sí, nos acompañamos para desde más arriba poder abarcar soluciones más grandes. Pero por eso vamos a necesitar el nuevo apoyo de la gente, y un apoyo esta vez fuerte, porque yo considero que 25 años del mismo signo político es un cuarto siglo y ya es una generación. Es mucho, empeoró la salud, empeoró la educación, y la seguridad nos tiene mal traer. Pero no mejorando, decreciendo. Y el último aspecto que yo propongo es el tema previsional, social previsional. Si estalla la caja de jubilación en la provincia, por efecto dominó, estallan todas las otras cajas y se pone en jaque el salario que ya lo está y todo el sistema financiero de los empleados en relación de dependencia públicos y privados. Por eso yo propongo restituirle a la caja de jubilación en la provincia, urgente para ayer, los dos auditores que por estatuto corresponden. El auditor que corresponde por los activos y el auditor que corresponde por los pasivos. Con sus plenas facultades para que nos transparenten los números. Y en base a eso la estrategia hace ir para recuperar esa caja. Bueno, Carlos, como candidato a legislador departamental, vas acompañado con María Elisa Vidal, también de la localidad de La Borde. ¿Qué mensaje le podés dejar a los vecinos de Montemay, en este caso, y de la región con respecto al 25 de junio? Que vayan a votar con tranquilidad, que no se dejen presionar por nadie, que sean dignos y libres en el cuarto oscuro, que vamos en el casillero 7, lista completa, y que si nos toca llegar a ser, no se van a despertar de ninguna gripe, de ninguna pandemia ni nada, y que al otro día les han votado una ley donde les robaron la jubilación. Va a haber un legislador con una compañera de fórmula, que es María Elisa Vidal, que se va a plantar como corresponde, y ya dio muestras en ocho años de gobierno en Belville, cuando corresponda y de la manera que sea. Y va a proponer lo que corresponda en tiempo y en forma, y lo va a pelear como se debe pelear. Muchísimas gracias. Gracias.